En los momentos cuando más lo necesitan, está. Ya que siempre tu sueño te pone, en un tipo tan feo, feo como fraile, un adicto a la cocaína. Un interés, pajero, si hay alguna visita, hay fiel y querido esos que hoy celebran con vos. Son los que clavan puñales y disfrutan lo peor que son. Sigo viviendo en el mismo pantalón. Sigo viviendo en el mismo pantalón. Hay fiel y querido esos que hoy celebran con vos. Son los que clavan puñales y disfrutan lo peor que son. Que son lo peor que son. Ah, lo peor que son. Ah, lo peor que son. Bueno, vos decís que se va a dar cuenta y paramos en la impunición gruesa. Pero bueno, que se haga cargo. Tragón que tira fuego no quema. A ver si no se pone a llegar, gato. Ya está, cortaron. Hasta ahí, gato. Después anda mariconeando. Como los pajaritos, escuchá. No me asombran las películas. No, 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 no. No, no, no. Ah, me ha llegado. No, no. No. Ya llegamos. Abraña. No. 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 ¡Gracias por ver el video! Son cuatro niños y hay guitaros Lo mismo hicieron con Luciano Con Santiago y con Mariano Hay que cuidarse las espaldas Nos tiran tiros a mansalva Se van a estrolar en la ruta Y yo hace un rato Los vi jugando Uno tiene un tiro en la nuca Fue esa linterna que no alumbra Los vi jugando Que venía ¡Gracias!